LARGOS DÍAS Y PLACENTERAS NOCHES PISTOLEROS Yo soy Iván G. Reviews y el día de hoy les traigo el resumen de un relato que forma parte de la recopilación de cuatro historias titulado La Sangre Manda de Stephen King. El relato en cuestión es El teléfono del señor Harrigan, mismo que está próximo a estrenar una adaptación por parte de Netflix este 4 de octubre. Si para cuando vieron este video ya vieron la película, posiblemente muchas cosas son diferentes, en especial porque el relato es muy corto, son 100 páginas. Y en la película yo espero ver un poco más de desarrollo, un poco más de historia, ya que es una historia bastante sencilla pero muy buena. Pero bueno, espero disfruten el resumen. Sin más que decir, comencemos. La historia abre con Craig, un niño que vive junto a su padre en el pequeño pueblo de Harlow, ubicado en el estado de Maine. Craig es un niño muy listo que aprendió a leer a una edad muy temprana, cosa que hizo que el reverendo de la iglesia metodista le pida a sus ocho años que lea pasajes de la Biblia en las reuniones parroquiales dominicales. Con ayuda del reverendo, Craig fue mejorando su lectura y aprendió el significado de muchas palabras nuevas. Un año más tarde del inicio de las lecturas de Craig, John Harrigan, un financiero jubilado de unos 80 años, se muda a una vivienda a 500 metros de la casa de Craig. Este asiste a las misas y queda cautivado por la habilidad de Craig con la lectura. Es así que una noche se presenta en la casa del chico y le pregunta a él y a su padre si puede el chico ir varias veces a la semana a leerle a cambio de una remuneración. Craig acepta y poco a poco se formará una sólida amistad entre el niño y el anciano. Cada año, John Harrigan envía cuatro cartas a su joven lector. Una para el día de San Valentín en febrero, una para el cumpleaños de Craig en septiembre, una para el día de Acción de Gracias en noviembre y finalmente una para Navidad. Cada vez el viejo adjunta un boleto de lotería del estado de Maine, valorado en un dólar. El 14 de febrero del 2008, Craig, que entonces tenía 12 años y medio, ganó 3 mil dólares con el boleto de lotería que el señor Harrigan le había regalado. De inmediato le contó a su padre que como todo lo que había ganado con las lecturas del anciano, lo guardará para su fondo universitario. Craig acepta, pero con dudas. Para esto, dos meses antes, en Navidad, el chico recibió de su padre como regalo un iPhone, el primer teléfono inteligente lanzado por Apple en el verano del 2007. Entusiasta de las nuevas tecnologías, Craig desea transmitir su pasión a John Harrigan, que está lejos de todo progreso tecnológico, voluntariamente, ya que ni siquiera tiene un televisor en su casa. De hecho, John era un hombre bastante rico, el más rico de todo el pueblo por sus negocios y fábricas que trabajó de joven. Un mes después de ganar sus 3 mil dólares, Craig le regala un iPhone idéntico al señor Harrigan y le muestra lo útil que puede ser este objeto, en particular al tener acceso a todo tipo de información sobre la bolsa y las noticias. John domina rápidamente este nuevo objeto y se apasiona tanto como Craig, a pesar de que le dijo que no lo iba a utilizar tanto. Un poco más de dos años después, en el verano del 2009, John Harrigan falleció pacíficamente en su casa y Craig lo descubrió al día siguiente, cuando lo visitó para leerle. El chico tomó el iPhone que le dio a John para mantener un recuerdo de él, pero el día del funeral, cuando Craig es la última persona que medita cerca del ataúd de John en la iglesia, devuelve el teléfono encendido, metiéndolo en el bolsillo interior de la chaqueta del difunto, no sin antes haber escrito un mensaje de despedida en el blog de notas. Una vez finalizado el funeral, Charles Ruffley, exdirector comercial de John Harrigan, le da a Craig y a su padre una carta donde su antiguo jefe legó una pequeña parte de su gran fortuna a Craig, a saber, 800 mil dólares en fideicomisos. Él administraría el dinero para Craig, le daría lo necesario para sus estudios y Craig podría hacerse el dinero hasta que cumpla los 26 años. A la noche siguiente, queriendo escuchar la voz de su viejo amigo por última vez, Craig llama al teléfono de John Harrigan y escucha el anuncio de su correo de voz. Luego vuelve a llamar dejando un mensaje de voz agradeciéndole al anciano por su legado. A la mañana siguiente, se da cuenta con gran asombro de que ha recibido un SMS del fallecido que simplemente contiene las palabras CCCA A. Convencido de que John Harrigan fue enterrado vivo, le explica todo a su padre, quien le revela que se realizó una autopsia y que seguramente debe ser un engaño realizado por alguien que logró clonar el teléfono de John Harrigan. Craig regresó a la escuela en septiembre del 2009 en el colegio de Gate Falls. Fue en su primer día que Craig tiene un altercado con un matón, un estudiante de primer año llamado Kenny Yanko, y apenas es salvado solo por la llegada inesperada de su maestra de ciencias, la señorita Hargensen. Una semana después, Kenny Yanko fue expulsado definitivamente de la universidad, luego de haber sufrido varios reportes en el pasado. Durante el baile de otoño organizado por la escuela, Craig es nuevamente atacado por Kenny Yanko, quien había ido a escondidas de los profesores. Ahí se produce una pelea durante la cual Craig logra golpear a Kenny en el ojo, mientras que Kenny lo envía a la lona después de varios golpes bien recibidos. Tres de sus amigos junto con la señora Hargensen se encargan de Craig y de sus heridas. En la noche que sigue, Craig no puede dejar de pensar en los eventos del día y teme que vuelvan a ocurrir con mayor intensidad. Sin saber qué hacer, vuelve a llamar al teléfono de John Harrigan, dejando un mensaje que revela sus dudas y preguntas. A Craig le sorprende que el teléfono de Harrigan siga funcionando, pero no le da importancia. Cuando se vuelve a dormir, alrededor de la medianoche, Kenny Yanko se ahorca, pero Craig no supo esto hasta un año después. El lunes siguiente de la pelea, Craig se enteró del fallecimiento de Kenny Yanko, junto con una gran cantidad de rumores sobre cómo ocurrió su muerte. Un sentimiento de culpa comienza a germinar en la mente de Craig, así como la certeza de que de alguna forma, John Harrigan está relacionado con la muerte de Kenny. Durante la noche siguiente, deja un nuevo mensaje de voz en el teléfono de su amigo, para pedirle que confirme que no está vinculado de ninguna manera a esta muerte. A la mañana siguiente se da cuenta de que ha recibido un nuevo mensaje de texto. Esta vez con las letras AA-A-CC-X. Varios años más tarde, hacia el final de sus estudios universitarios, Craig se enteró de la muerte accidental de su ex maestra, la señorita Hargensen. Ella y su esposo viajaban entonces en una motocicleta, y fueron atropellados de frente por el auto de Dean Whitmore, un conductor ebrio residente, que además fue rescatado de la cárcel por abogados caros por su padre. El funeral tiene lugar cerca de Harlow, y Craig vuelve a pasar unos días con su padre. Ahí encuentra su viejo iPhone, que su padre le regaló por Navidad, cuando cumplió 12 años, y luego de recargarlo, deja un nuevo mensaje en el teléfono de John Harrigan, pidiéndole que Dean Whitmore muera. Algún tiempo después, Craig se entera de que el conductor está muerto, y luego recibe un mensaje de texto, esta vez diciendo, CCC-ST. Craig interpreta estas palabras como Craig stop, Craig detente. Convencido de que su viejo amigo le pide que se detenga, Craig decide deshacerse de su viejo teléfono para siempre, no sin antes marcarle una última vez a Harrigan, agradeciéndole todo lo que había hecho por él y su amistad. Y así termina la historia. Como podemos ver, el teléfono del señor Harrigan, más que una historia de terror, es una historia de amistad, y el cómo nos aferramos a las cosas, aun cuando ignoramos si estamos lastimando aquello que tanto amamos, o intentamos mantener para nosotros. Una historia que sin duda, es de lo mejor de Stephen King en la última década. Si quieren más videos así, dejen su like y un comentario y una suscribida, eso me ayudaría mucho. Yo soy Iván G. Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este. Gracias.